¿Qué tal Gustavo? Te saludo con muchísimo gusto y a continuación te presento las noticias culturales. La artista mexicana Denise de la Rue en Bruja, Madrid, con una exposición que constituye la segunda parte de su proyecto Metamorfosis de Goya, un acercamiento desde la fotografía al legado pictórico del genio español. Por encargo de los duques de Osuna, Goya pintó entre 1797 y 1798 seis cuadros de una serie llamada Asuntos de Brujas. Dos de esos cuadros pertenecen al Museo Lázaro Galdiano en Madrid, otro al Museo del Prado y otro a la National Gallery. Dos de ellos se encuentran en paradero desconocido desde 1896. Es una serie importante porque es el primer arranque o la primera vez que Goya se enfrenta a tratar este tema de brujas, que luego repetirá un año después cuando publique su serie de los caprichos. O sea, que está trabajando en paralelo tanto este tema, en este conjunto de seis pinturas, como en las estampas que publicará en 1799. Y que luego volverá a tocar unos años más tarde cuando realice las pinturas negras. En colaboración con la Embajada Británica, la UNAM inauguró en el Museo de las Ciencias Universum una muestra fotográfica que nos transporta al mismísimo fin del mundo. Bueno, en octubre de 2016 hicimos esta expedición hacia las Islas Falkland y es el resultado de una invitación por parte de la Embajada de Gran Bretaña en México y el gobierno de las Islas Falkland directamente a dos fotógrafos mexicanos como parte de una expedición que fuera junto con científicos a visitar esta región con el fin de que hubiera un mayor entendimiento entre nuestras culturas. El resultado de este trabajo quedó plasmado en las fotografías que componen la exposición Territorio Indómito, una aventura al fin del mundo de Sergio Tápiro y Claudio Contreras Coff en donde se puede apreciar la naturaleza en todo su esplendor y crueldad y que se expone en el Museo Universum del Centro Cultural Universitario. Gustavo, hasta aquí la información cultural. Yo me despido. Muy buenas noches. Gracias por ver el video.